Un deporte de volei Twitter o Instagram, Instagram Un trago para tomar en la playa, Gintoni Soy la mejor en dormir Es lo que más me enoja en los hombres, la piel Que me cocine o que me invite a comer, que me invite a comer Una canción que me levanta el ánimo, despacito Para qué sirve la política, ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente Una raza de perro, Grifón de Bruselas Alguien que admiro, María Eugenia Vidal Recuerdo de gran hermano, mucha gente junta Sueño con envejecer con una gran familia Bueno, un saludo para Radio La Calle y síganlos en Instagram